Música Retornamos a la información deportiva en esta ocasión para hacer referencia al hockey femenino porque este fin de semana en realidad desde el día jueves se desarrolló el campeonato argentino de selecciones que en la rama femenina mayor estuvo su sede en Salta y la federación cordobesa participó con dos jugadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos referimos a Victoria Miranda y a María Emilia Alonso la goleadora que tiene el elenco académico en el torneo que organiza la federación la federación de Córdoba justamente salió en el cuarto puesto en la jornada de ayer no pudo quedarse con el último lugar del podio y perdió por 2 a 1 contra la Asociación de Tucumán en este torneo en el cual el ganador fue, las ganadoras fueron mejor dicho el elenco de la federación de Buenos Aires así que felicitaciones por esta representación a estas dos jugadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto y pasamos rápidamente al handball porque el sábado se desarrolló la tercera fecha del torneo de primera vez de la federación cordobesa y universidad no pudo en su visita a Alta Gracia ante el colegio angloamericano y cayó por 31 a 26 vale aclarar que el récord de la universidad hasta ahora es un partido ganado un triunfo y le queda un partido pendiente de la segunda fecha ante colegio alemán con esta información de handball nos despedimos de la información deportiva por esta jornada muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!